No, Kakashi-sensei, no debes forzarse. Sakura tiene razón. Te examiné hace rato y tardarás un tiempo en recuperarte. Tendrás que estar en cama al menos por una semana. Ya no me sorprende. Creo que tendrás que practicar un poco más para poder perfeccionar tu nuevo Sharingan. Sí. Ya sabes, vas a tener que estar tranquilo. Gracias por ver el video.